Abrabolleo Tengo sangre de africano y canto con gran virtud Abrabolleo Digo que sé lo que es la tumba es el cerro y el bobo Abrabolleo Abrabolleo Yo te lo digo Abrabolleo 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 Yo que le canto a cualquiera Conmigo no hay distinción Lo digo yo Abrabolleo Abrabolleo Los sentimientos que tengo Lo entrego de a corazón Abrabolleo 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 Pero ven a gozar Con el sabor que tenemos nosotros Abrabolleo 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 Pígalones Pabra voy yo Pabra voy yo El señor Rafael en la trompeta Pabra voy yo 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 Pa' bravo yo, pa' bravo yo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Pa' bravo yo, pa' bravo yo Y agárrate, broles, ya llegaron Los moringaicos Distinto y diferente, broles Y viene otra vez ¡Chimbum! ¡Síguele, síguele, 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 síguele! ¡Pabra voy yo! ¡Pabra voy yo! Tengo sangre de chinchano Me mato por el bobo y el cajón ¡Pabra voy yo! ¡Pabra voy yo! Esto no hay que discutirlo Como a mi ritmo no hay dolor ¡Pabra voy yo! ¡Pabra voy yo! Vamos a cantarle a Miriam y a Jessica Un saludo de corazón ¡Pabra voy yo! ¡Pabra voy yo! ¡Chimbum! Con los chalacos voy a vacilar un montón ¡Pabra voy yo! ¡Pabra voy yo! Bravo Permíteme aplaudir la forma de ir Mi sentimiento ¡Pabra voy yo! ¡Pabra voy yo! A ver, todos los bravos Quiero escucharlos Todos los bravos ¡Pabra voy yo! ¡Pabra voy yo! ¿Dónde está ese bravo? ¿Dónde está ese bravo? ¡Oye! ¡Pabra voy yo! 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 Gracias por ver el video.